Si, estoy grabando Esto no es delito Lo preparo porque Juanma Es delicia Juanma me obligó a comprar un vino Noche del miércoles Noche del miércoles Preparando un asadito ¿Mostramos todo? Si, todo Bueno, primero la bebida La bebida Ya, él siempre preparando Con saro La hormiga Es lo único que se va a preparar a él Bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay de todo? Bueno, acá tenemos la sal Sal para el asadito El vinagre para la ensalada Acá con el aceite Y sal fina para la ensaladita Bien Pasamos el pan Recién hecho, calentito Delicia La ensaladita Tomate Tomate recién sacado Recién sacado De la huerta De la huerta De vos No le salía No me salía ¿Y esto? ¿Y el asadito? Bueno, pero eso después lo mostramos bien Después mostramos todo La parte ¿Y eso? Ah, en los cubiertos ¿Y esto son los cubiertos? Los cubiertos siempre Por lo que veo que vamos a hacer mucho ¿Vos decís? Por ahora tres Esto es el comienzo Este es el comienzo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Tiene luz en los ojos Mirá Eso es porque está Está tomado Se fue ¿No está tomado? Tiene luz Se fue Tiene luz Se fue Tiene luz